Históricamente, nuestra ciudad ha sido el centro de atención tanto de con nacionales como de extranjeros, por la amplia expectativa de bonanza que ha representado, convirtiéndose así en importantes puntos de atracción que en nuestros tiempos se magnifica frente a los grandes desafíos que conlleva la economía regional, nacional y mundial. Desde siempre, Tijuana ha salido adelante con el ingenio, el valor, la entrega, la tenacidad de los sectores productivos y sociales. Estamos seguros que en los tiempos actuales no será distinto con la decidida participación de ustedes, quienes integran esta Comisión de Turismo, Comercio y Ciudades Hermanas. En este contexto, asistimos la imperiosa necesidad de implementar un plan estratégico con objetivos muy específicos a mediano y largo plazo para Tijuana y los municipios columbados de Playa de Rosarito y Tecate, en su novedosa condición de zona metropolitana, que permita visorar nuevos y mejores tiempos para la región del Pacífico, aprovechando las vocaciones productivas sumadas a las fortalezas que significan las ventajas naturales de infraestructura comercial y turística. De esta manera, el Centro Metropolitano de Convenciones, en proceso de construcción, en la misión de Tijuana y Playa de Rosarito, conjuntamente con el ecoturismo y las infraestructuras comerciales, en la misión de Tijuana y Playa de Rosarito,